Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón La vida se hizo para sembrar amor Y no se destrima, no, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Y no se destrima, no, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Joder no te crisis, problemas y tristezas, no te eches a morir Levanta la cabeza, sea cual sea la situación Recuerda que la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien que la vida es muy linda No traigo que sea el malo no se rinda Siga bailando y vacilando Como dijo Celia, la pena se van cantando Y no se rinda, vamos brinda Todos arriba, que la fiesta siga Baila como quieras y levanta la bandera Ponla pa' de este mundo, pueblo sin tierra Agustan que atenta energía, que hay que vivir la vida Y no se destrima, no, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Y no se destrima, no, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue Si la amargura está matando, deja que se olvide No hay conflicto que no tenga solución Una manera de olvidar la situación No, no, no No te debimas a su lado las penas Que nadie sabe cuando el Señor nos lleva Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos Abuelos, hijos, hermanos y primos Dale conmigo, arriba las manos Vive lo bueno, carajo, con lo malo Abre los brazos, abre el corazón Dale vida al mundo, entregando amor No, no, no te eches a morir Que lo monetario no es el fin Dado temprano los problemas ya no van a existir Y si está nublado el sol va a salir Aquí, 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 aquí Se vino a vacilar y no a sufrir Tampoco a dormir, hazlo así Y todo lo malo déjalo ir Hoy, hoy, la pena pasó Sigue bailando, que yo seguiré cantando Que ya se olvidó y la tormenta pasó Abre tu corazón La vida se hizo para sentar Y no se despima Y no se despima No, tiró para arriba Cargaba y termina Disfruta la vida No se despima No, tiró para arriba Cargaba y termina Disfruta la vida Hola, mal ¿Qué es lo que hay? La vida hay que vivirla con eldai La alegría, tristeza, triunfos y errores No se enseñan día a día Se mejor revive la vida con alegría No se deprima, manos arriba Todos unidos como familia Latinoamérica unida Bienvenida a la salida De los problemas y la rutina Para que no se deprima No, no, que esta música anima Y te cambia la vida Usted ya siga Entrega tu corazón para que te sane la herida Si quiere invita una amiga Para que Dios la bendiga Y no se deprima, manos Tira para arriba Carga vitaminas Disfruta la vida Y no se deprima, manos Tira para arriba Carga vitaminas Disfruta la vida Y no se deprima Es un floreal Los reales detecidos Junto a chocolate blanco Y en la pista Oye, chival En el toque final En el grado El maestro deseclado En el grado Y en la pista Oye, chival Amo, chival Oye, chival Frame 呵inga Gracias.